Ok, ok, video número 152 del curso de FAS API. Podemos seguir aprendiendo. Genial. En el video anterior empezamos a hablar de Course, Cross Origin Resort Sharing, que es básicamente un mecanismo para permitir que diferentes orígenes puedan acceder a un backend. Sería una definición básica. La clase Course Middleware. Podemos configurarla en una aplicación FAS API por medio de Course Middleware. Entonces necesitamos la importación correspondiente, crear una lista en donde estén especificados los orígenes permitidos. Cada nombre de origen debe ser una cadena de caracteres. Tercer paso, agregarlo como Middleware en una aplicación FAS API. Recordemos que los Middleware son pasos intermedios en la comunicación entre el cliente y el servidor y el backend. Podemos especificarlo si el backend permite. Solo si el backend permite. Credenciales, digamos encabezados de autorización, cookies, etc. Métodos HTTP específicos, digamos POS, POS, PUT o TODOS. Cada uno de ellos por medio de la especificación de un comodín. El asterisco significa TODOS. Especificar los encabezados HTTP o TODOS. Los que se permiten por medio del WillCard de asterisco. Podemos revisar este caso de ejemplo. listo, entonces, a ver, este es el tema, el topic 35, creemos una nueva carpeta, T35. T35. Cores. Veamos aquí un archivo init. init. ¿Qué pasó? .py. Vale. Y también creemos un archivo que se llame. Esto es TX01. E-Course. Middleware. .py. Ok. Entonces, importamos desde FASE API. La clase FASE API. Desde Middleware. .py. Se importa la clase CORE. Middleware. Creemos un objeto FASE API. Los Origins. Localhost. Localhost 8080. Este es el mismo que el anterior. Entonces, copiaré estos dos que están aquí. Y ya. Vale. Entonces. Sobre el objeto APP invocamos la función addMiddleware. Decimos que de tipo CORE. Middleware. Que permite los orígenes que están en esta lista. Esta lista es la misma. Vale. Permitir credenciales en TRUE. Todos los métodos. Y todos los encabezados. Ese es el Middleware. Bien. Entonces, miren. Aquí podemos hacer lo siguiente. Decimos que queremos acceder a la raíz. Y sencillamente retornamos un mensaje. Un objeto JSON. Con un texto que dice Message. Hello World. Nosotros podemos ejecutar esto. A ver. Entonces nos desplazamos a la carpeta. Aquí. GATE 35. Bien. UBICORN. UBICORN. X01. Dos puntos. APP. Y que se recargue el servidor. Vaya. Hay un problema. Bueno. No se ha iniciado el ambiente virtual. Ahora sí. Terminemos el otro proceso de PowerShell. Nos desplazamos a la carpeta. Listo. UBICORN. APP. APP. Y que se recargue el servidor. Listo. Si accedemos directamente. Ocho mil. Es el puerto. Observemos que. Lo que aparece. Acá arriba. Es. Lo siguiente. Si. HTTP. Dos puntos. Ciento. Veinticuiete. Punto. Cero. Punto. Uno. Puerto. Ocho mil. Ese es el puerto donde se está ejecutando el servidor. Vale. Y podemos acceder a la documentación interactiva. Y desde aquí hacer la solicitud. Bien. Le decimos execute. Y nos trae el mensaje. A ver. Nos trae el mensaje correspondiente. La respuesta. Estamos ejecutando en el puerto. Ocho mil. Aquí está. Ocho mil. ¿Qué pasa si nosotros hacemos lo siguiente? Creemos aquí un archivo HTML. Voy a escribir aquí. X. Cero. Index. Punto. HTML. Entonces. Antes de avanzar. Voy a hacer un commit. Para los dos archivos anteriores. Los de Python. Escribimos aquí. API. Con. Core. Bien. Vale. Y ahora. En este archivo. HTML. Haremos la siguiente. Codificación. Ya. Escribimos. Core. Y desde aquí. A ver. Si. Podemos utilizar este código. Y Javascript. Sencillamente. Que nos muestre los datos que recupera. En la consola. Y aquí escribo que es en el puerto. Ocho mil. Y accedemos a la ruta inicial. Bien. Observemos lo que ocurre. Entonces. Voy a colocar aquí. Aquí un encabezado. H1. Core. Podemos ejecutar este código. Dando clic derecho. Open with Live Server. Esa es una extensión. Para Visual Studio Code. Ahí se está iniciando. Dice que. Se ejecuta en el puerto. A ver. Cinco mil. Quinientos uno. Porque el cinco mil quinientos. Ya había sido tomado. Bien. Y podemos presionar F2. Ir a la consola. Y aquí nos dicen. Que ese puerto no está permitido. A ver. Voy a aumentar. Acceder. Dice. Acceder. A esta ruta. Si. Desde el origin. HTTP. Dos puntos. Barra creciente. Barra creciente. 127.0.0.1. Dos puntos. Cinco mil. Quinientos uno. Ha sido bloqueado. Bloqueado. Por la política de course. Básicamente. Porque no está permitido. Aquí. Tendríamos que. Agregarlo. Observemos. Entonces. Tendríamos que colocarle. Localhost. Puerto. Cinco mil. Cero uno. A ver. Eh. Localhost. A ver. Por control. Pero si ahí ya está permitido. Cinco. Ah. Vale. El nombre. Aquí. Localhost. Tendríamos que colocarle. A ver si así. Punto. Ah. Pero está. Perdón. Es este mismo. Pero tendríamos que dejar. HTTP. Únicamente. Tampoco. Nada. Bueno. Eh. Intentémoslo de esta manera. Escribamos aquí. Ciento. Siete punto cero punto cero punto uno. Y ahora si nos trae el mensaje. Ahora si viene el mensaje desde el servidor. Porque permitimos esta ruta de forma explícita. Con razón. Acá nos decían en. Cerraré esto. Por aquí en la documentación nos decían algo como. Hacer la especificación de forma explícita. Para evitarnos esos problemas. Bien. Entonces. Eh. Hagamos un commit. Que diga aquí. Eh. Permitir. Un nuevo origen. Bien. Listo. Entonces yo creo que. Eh. Podemos dejar hasta este punto. O terminar. A ver que tanto nos falta. Eh. Podríamos terminar en el siguiente video. Aún faltan cosas que explicar. nos pointúe. Que nos nos nos